Cita importante la que tendrá en menos de un mes la gimnasta de los palacios y villafranca erica jurado la joven deportista ha sido seleccionada junto al resto de su equipo el club gimnasia rítmica dos hermanas para representar a nuestra comunidad autónoma andalucía en el próximo campeonato de españa edad escolar que se celebrará el viernes 24 de junio en santander en cantabria la selección de deportistas ha corrido a cargo de la federación andaluza de gimnasia rítmica por lo que su decisión supone un acontecimiento histórico para el club nazareno y de especial relevancia para la gimnasta palaciega que competirá con el resto de compañeras de su equipo en categoría junior absoluta con los aparatos de pelota y cintas